Marina Calabro se convirtió en el centro de atención tras el desplante de Rolando Barbano en los Martín Fierro de Radio 2024, donde ella le dedicó su premio pero él no hizo lo propio. Este incidente fue analizado en profundidad el lunes en el programa Intrusos de América TV, donde se revisaron gestos y palabras de ambos durante sus discursos. En contraste, los integrantes de la nata sin filtro en Radio Mitre recibieron galardones esa misma noche, Marina mencionó a Rolando en su discurso, pero él no la incluyó en el suyo. Marcela Tauro, panelista del programa de Florencia de la B, reveló un dato íntimo sobre la pareja, tenían planeado un viaje juntos que él canceló en el último momento. Tauro compartió que Marina no debería haber expuesto públicamente este aspecto de su relación, especialmente porque el hijo de Barbano estaba presente en el evento. No sabemos si él la ha reconocido ante su familia, comentó Tauro, quien es amiga de Marina. Además, describió la relación como tóxica, destacando las discrepancias entre lo que cada uno expresa. Continuando con sus revelaciones, Tauro mencionó que Marina le había negado que estuvieran volviendo a estar juntos. Explicó también por qué Marina estaba afectada antes de la ceremonia de premiación, originalmente no pensaba asistir a los Martín Fierro porque ella y Rolando tenían planeado un viaje juntos. Sin embargo, él decidió cambiar de parecer debido a que los premios coincidían con el Día del Padre, prefiriendo asistir a la ceremonia en lugar de viajar a Londres como habían planeado. Él le dijo, no, es el Día del Padre y los Martín Fierro, quiero ir a los Martín Fierro, explicó Tauro sobre la decisión de Barbano, lo que resultó en la cancelación del viaje y la pérdida de los arreglos previamente organizados por Marina, incluyendo un hotel cinco estrellas. Además, reveló otro incidente similar relacionado con un viaje a Río de Janeiro que también fue cancelado por Barbano, a pesar de que Marina ya había solicitado los días libres y probablemente había pagado por el viaje. En resumen, la situación entre Marina Calabro y Rolando Barbano ha sido objeto de especulación y análisis público, especialmente debido a estos episodios de desencuentros en sus planes compartidos y la falta de reciprocidad en gestos públicos. La intervención de Marcela Tauro proporcionó una visión más íntima de la dinámica de su relación, caracterizada por decisiones unilaterales y momentos de tensión. Lo que pasa es que Marina, esto lo voy a contar porque nosotros tenemos un chat paralelo en intrusos del de antes, y Marina puso que el día de ayer era un día muy difícil, que había llorado toda la tarde, que había estado mal, entonces ahí empezamos a poner a Mario. Bueno, les voy a contar porque estaba mal. Marina no iba a ir a los Martín Fierro, y él tampoco, porque tenían un viaje. Ella lo invita a él a Londres, el vuelo era ayer, ellos cuando sacan el pasaje no se dan cuenta que era a los Martín Fierro y que el día del padre, entonces él le dice, no, es el día del padre, los Martín Fierro, yo quiero ir a los Martín Fierro, entonces ella pierde todo ese viaje. ¿La invita a ella? Ella a él. ¿Todo en primera? En primera y un hotel cinco estrellas. Eso uno. Te iba yo, Marina. Yo le dije lo mismo. Yo le dije lo mismo, todos queríamos ir a Londres. Al margen de eso hay otro viaje a Río de Janeiro, que sería el fin de semana este largo. ¿Y le paga a ella también? Creo que sí. Bueno, ella es rica. Donde lo invita por el día del padre, no me acuerdo por qué, fin de semana largo. Obviamente tienen que pedir porque los dos trabajan en el mismo trabajo. Claro. Ella tenía días, no sé, ella había pedido toda la historia. También él le dice que no va, o sea, segundo viaje que pierde. O sea, hagan la cuenta económica, ¿no? Además de la noche final. ¿Por qué no la invita a Iliana? ¿Para qué sigue invitándolo a él? Bueno, el viaje de Londres, bueno, los pasajes los perdió, lo otro me parece que lo puede pasar para septiembre, no sé en qué quedará. Pero digo, ya viene. ¿No lo pudo cambiar a los pasajes? No. Se puede cambiar, ¿eh? Pero estaban a nombre de ella y de él, ¿eh? No le puedes cambiar a nombre, no. Ahora, pero ¿por qué se siguen sentando y se sientan al lado uno del otro? No sé. ¿Por qué estaba ahí y se estuviera sentado? Bueno, es la cabeza que le ponen también. No. Pero sabe muy bien, perfectamente, que si querés te vas. Porque la imagen que uno veía previa también es como que estaban a punto de blanquear. ¿Te das cuenta que ella no suelta? ¿No te das cuenta que ella no puede...? Pero vos el otro día dijiste, va a haber una pareja que blanquea. El viernes. No, no, no era esta. Ah, ¿no era esta? No, no era esta. Yo pensé que empecé en ellos. Pero bueno, ellos blanquearon en diciembre, en el cumpleaños de Janina. O sea, esta historia empezó... Ah, pero se pararon. Bueno, pero el blanqueo, quiero decir, estaba con anterioridad. Después vino el terime, direte, que uno no entiende este amor que tiene Marina, que realmente está enamorada y está enganchada. Y este desdén, como sería una palabra bien de telenovela, que le hace barbano. Porque lo que él le hace es un desdén, chicos. Un desprecio, una cosa horrible. ¿Qué sería desdén? Desdén. Lo que viste anoche. Porque es... A ver, yo me pongo también... Porque yo trato de... Obviamente soy amiga de Marina. Entonces trato de... De imparcial, no te digo que no. Para mí ella también, me parece que del desborde que tuvo ayer, que no se esperaba, no tendría que haber dicho. No estuvo bien, Marina. Porque estaba el nene. Estaba el nene, no sabemos. La verdad, yo hay una situación ahí que yo no sé si él la tiene blanqueada con los hijos o no. No, él lo dijo públicamente en notas. ¿Ah, no? Él le dio en notas cuando... Que él todavía no había hablado con los hijos y que era algo que él no quería todavía... Era una charla que él no quería tener con sus hijos todavía. Eso nunca le pregunté a ella, Marina. Lo dijo él en una nota. Eso no...